Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo, ya no Diviértete, emborráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada infiel? Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo, ya no Diviértete, emborráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada infiel? Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fue cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Pero ya no, ya sé que tú no me querías ¿Qué te parece? Me querías ¿Qué te parece? ¡Gracias!